Esa es una cuestión que se puede tranquilamente agregar. El orden estándar, el parámetro de estándar para costos de electroductos de línea está en 4 a 5 veces superior el subterráneo sobre la línea aérea. Pero es importante tener en cuenta un concepto que dijo Javier en la exposición de que los proyectos no se hacen solamente mirando la economía. Yo creo, un poco corrigiendo lo que dijo el representante Chubut, que es cierto que se mira mirando la caja, porque si tuviéramos una barra infinita de recursos podríamos dar soluciones seguramente más óptimas. Pero se evalúa que sea factible. El concepto de factible guarda una relación entre prestación, impacto y costo. O sea, ese trípode es lo que uno trata de balancear cuando se encuentra diseñando un sistema de abastecimiento a la ciudad. Ahora, esto fue lo que yo quise explicar de por qué nosotros habíamos propuesto, arrancamos con esta alternativa superadora en relación al resto de las instalaciones celestes.